Música Vendo mi mujer Como un botar nuevo No lo tome a juego de verdad Vendo mi mujer No está maltratada porque fue De mi uso privado, mire usted Que si le interesa se lo doy Por lo que me de Después de comprarla Le dale un truquito Pues de vez en cuando tendrá que darle Un empujoncito Despeguele un cable pa' que se calle Y si no resulta, mire usted Que de vez en cuando tendrá que darle Su punta pie Tiene chasis nuevo Nueva son las luces Tiene buenos frenos Por si acabo, ayer se te cruce Pero lo mejor que tiene esa mujer Es la batería Porque se la pasa noche y día Que le ven, que le den Tiene chasis nuevo Nueva son las luces Tiene buenos frenos Por si acabo, ayer se te cruce Pero lo mejor que tiene esa mujer Es la batería Porque se la pasa noche y día Que le den, que le den Que le den, que le den En un cuarto dos amantes Que le den, que le den Conversaba de un beso amor Que le den, que le den Amor Que le den, que le den Amorcito de mi alma Que le den, que le den Así, ay, sí Ay, sí, ya, 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 ya ¡Qué bonito hoy! ¡Qué bonito hoy! ¡Qué bonito hoy! ¡Qué bonito hoy!